El año pasado en las veredas de Bosquerón, el llano, el patio, el hubito, La Cuchilla, La Palma, Las Playas, Naranjal y San José de la Montaña, ubicadas en el corregimiento de San Cristóbal, comenzó un proceso de modernización con varias familias floricultoras. Consistía en que los hogares interesados se postularan para sumar a sus tierras paneles solares que les ayudaran a disminuir los costos en la producción de los tallos. Inicialmente fueron 96 los inscritos. Este fue el caso de Tulio de Jesús Torres, quien desde hace más de 50 años se ha dedicado al cultivo de pompones en esta zona rural de Medellín, donde ha dispuesto de mil metros cuadrados de su finca para esta flor que suele ser comercializada en floristerías de la ciudad. Los muchachos vinieron, me visitaron y ellos mismos hicieron todo su trabajo. Yo dejé a conciencia de ellos lo que ellos, como ellos lo quisieran hacer. Yo vi que lo hicieron súper bien, no hubo que movilizarles nada. Don Tulio hace parte de los 49 predios beneficiados de este corregimiento, donde las energías limpias les permitirán a la par de ahorrar costos en las facturas de servicios públicos, mejorar la producción con conexiones legales que apropian nuevas tecnologías a un sector agrario que necesita luz artificial en las noches para garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo de los tallos. Recuerdan los líderes de este proyecto que las fincas fueron seleccionadas teniendo en cuenta aspectos como el área del cultivo, inscripción en la humata y la trayectoria en la producción agraria. Inicialmente pensaron que esto no iba a funcionar, pero ahora ya después de que han sacado incluso ya varias cosechas con estos sistemas están felices porque de hecho nos han contado y nos dicen que es mejor con este tipo de energía que con la energía eléctrica que estaban utilizando anteriormente. Realmente es una alegría para todas las partes, para la Secretaría de Desarrollo Rural, para nosotros como ejecutores del proyecto y para los beneficiarios. Ellos están súper contentos con todo el aporte que se les ha dado, no solo en su economía personal o familiar, sino en la representación que se le ha visto en sus cultivos. Ellos nos han manifestado de que en general los cultivos han tenido una uniformidad en su crecimiento y han desarrollado muy bien la flor y su producto final. Y es que en este predio, al igual que ocurrió con muchos durante las primeras semanas de la pandemia, como en Santa Elena, debieron regalar las flores por falta de compradores, pero esa realidad cambió al punto de estar comercializando en la actualidad hasta 300 paquetes semanales. La cuenta me ha armado 40 mil pesitos, es muy bueno y prácticamente pues me siento muy contento con eso, me siento muy realizado con eso. Inicialmente, se hicieron estudios técnicos para definir el nivel de perfectibilidad de carga necesaria para iluminar el cultivo de Don Tulio. Luego, se definió que se debían adecuar tres paneles solares con un sistema de almacenamiento compuesto por cuatro baterías. Es muy gratificante para la alcaldía, para la subsecretaría y la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que son alternativas muy interesantes desde el punto de vista ambiental, energías limpias. Entonces, se beneficia no solamente el ambiente, sino también las personas desde el punto de vista económico. Entonces, antes las flores eran poco rentables debido a que tendrían que pagar una cuenta de energía alta. Entonces, con esto ha mitigado mucho ese aspecto a los productores y ellos están felices porque los resultados agronómicos también han sido muy buenos. La flor ha crecido como ellos esperan. Y las personas están desde un principio que no conocen la tecnología hasta el punto en el que entienden que la sostenibilidad es, digamos, una tarea de todos y que todos hacemos parte de ella y la adoptan como una tecnología que les va a aportar a sus vidas. La instalación de estos equipos, que ocurrió por cuenta de la Alcaldía de Medellín en alianza con la empresa Tronex, tomó en cada finca de tres a cuatro días. Una vez en operación, son garantizadas seis horas diarias de energía solar, que fue programada casi por todos los beneficiarios entre las nueve de la noche y las tres de la mañana, tal como recomendaron los floricultores. Este es un sistema que es totalmente autosostenible, el cual nos permite aprovechar la radiación de luz solar para convertirla en energía eléctrica. Y esto puede extrapolarse a cualquier otro sistema, bien sea bombeo, iluminación, calefacción, entre otras bondades que tiene el sistema de generación solar mediante paneles fotovoltaicos. El hecho de que las personas confíen en esta tecnología y entiendan que es por su bien, que les va a aportar bienestar, que les va a aportar calidad a sus productos, que va a aportar al crecimiento de sus familias, es muy interesante y lo hacemos con todo el amor. Venimos a enseñarles desde qué es un panel hasta cómo se conecta y cómo esto los va a beneficiar. La inversión en los 49 predios es de 780 millones de pesos, que incluyen no solo la instalación de los paneles, que cuentan con una garantía de 25 años, también del cableado eléctrico y los 90 bombillos de cada sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!